¡Ay! Tengo que moverme, es el de jugaremos, muévete luz verde ¡Ay! ¡Gané! ¡No! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ya estoy bien morido! ¡No! ¡No! Muy bien, muy bien, a ver Voy a correr aquí entre la oscuridad Mientras ese compañero hace no sé qué ¿Qué dice? ¡Fuera de servicio! ¡Ay! ¡La! ¡La maquinita estaba fuera de servicio! A ver, ya podemos entrar ¡Uh! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Soy una banana! ¡Demonios! 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 ¡Ay! ¡Ese chango está aventando plátanos! ¡Ay! ¡Dobre de tener cuidado! ¡Ya lo tiraron! ¡Y me 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 me! ¡Tómala, tómala! ¡Ay! 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 ¡Ya lo explotaron ¡El pobre chango! Tenemos que derrotar Esa porquería apestosa Bien, ya se cayó Yo le di cuerda Entonces yo lo derroté